Hola, en el vídeo anterior vimos que el problema de cruzar un río con el timón de la moto formando 90 grados con la velocidad del agua traía consigo una desviación, tal y como estamos viendo en la simulación. En este vídeo vamos a explicar cómo calcular la inclinación o el ángulo del timón para cruzar sin desviarnos. Si queremos cruzar el río sin desviarnos, tenemos que orientar el timón de tal manera que la velocidad real de la moto sea perpendicular a la velocidad del agua. Si probamos con este ángulo de 112 grados, la simulación nos indica que no nos estamos desviando. Pues este razonamiento es el que vamos a utilizar para resolver el problema. Para conseguir cruzar el río sin desviarnos, el vector velocidad real de la moto tiene que formar un ángulo de 90 grados con el vector velocidad del agua. El vector velocidad aparente de la moto tendremos que dibujarlo de forma que se anule el efecto que hace el agua. Tenemos que dibujarlo con una inclinación hacia la izquierda. ¿Cómo calcular numéricamente esa inclinación? Para calcular la inclinación de este vector, tenemos que calcular alguno de estos ángulos. O este, o este, o este otro. Es que nos resulte más sencillo. El vector velocidad real de la moto es suma de los otros dos vectores. Para sumar de forma analítica dos vectores que no tienen la misma dirección, tienen que estar expresados en componentes I y J. Para expresarlos en componentes, hay que elegir un sistema de ejes cartesianos. El sistema más cómodo para este caso es este. El vector velocidad del agua coincide con el eje X y el vector velocidad real coincide con el eje Y. El vector velocidad aparente de la moto no coincide con los ejes. Por eso hay que descomponerlo. Estas son las componentes que queremos conseguir. Y este es el módulo del vector que queremos descomponer. Aquí está el ángulo de ayuda. Una componente será 5 por coseno y la otra componente será 5 por seno. ¿Cuál es la que llevará el coseno? Nos acordamos de Coco. La componente que esté con el ángulo es la que llevará coseno. Y con el ángulo está la componente horizontal. Así que esta llevará coseno y la otra llevará seno. El vector velocidad aparente de la moto será la primera componente por el vector unitario I y la segunda componente por el vector unitario J. Tenemos que tener en cuenta que esta componente en el dibujo nos ha quedado dibujada hacia la izquierda. Por eso tenemos que poner el signo menos. Como el vector velocidad del agua coincide con el eje X, su expresión en componentes es muy sencilla. Su módulo 2 por el vector unitario en el eje X, que es I. Ahora ya podemos realizar la suma analítica de los dos vectores. La suma por componentes será así. Las componentes que lleven I se suman por un lado y las que lleven J por otro. Si queremos que la velocidad real de la moto forme 90 grados con la velocidad del río, la componente horizontal del vector velocidad real tiene que ser igual a cero. Igualamos a cero la componente horizontal, despejamos el coseno de alfa y para calcular alfa hacemos el arco coseno de dos quintos. Y la calculadora nos da como resultado este ángulo. La pregunta del problema era ¿con qué inclinación o con qué ángulo tenemos que cruzar el río para no desviarnos? Es una pregunta abierta. Podemos dar este ángulo como solución y hacer un dibujo para que quede claro a qué ángulo nos referimos. Si en la pregunta nos especifican que la inclinación que nos piden es con respecto a la velocidad del agua del río, este es el ángulo que tenemos que dar como solución. Y nosotros hemos calculado este otro. Entre los dos suman 180. Entonces beta será 180 menos alfa. Y la solución sería entonces esta otra. Hasta el próximo vídeo. Agur.